¿Qué? ¿El qué? ¿El que? ¿El que? Vamos a hacer el caballo Vamos a hacer el caballo ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Ya estamos grabando Ahorita comencé a grabar Estamos divirtiendo, atrás de cámara Estábamos aquí pero como Newton siempre graba así Este... Ya lo agarra una, ya venido Ah, pues bien Wanda Wanda Iba a llover Wanda Así dije Moisés Urbina Así dije Moisés Urbina Es que no estaba dando clases, dijo que lo pongamos así Dijo, con... Ponete bonito Vaya fucha ¿Quién se va a poner atrás de mí? ¿Y qué es lo que vas a hacer Popo? Aquí vamos a hacer una... Así en frente Es un experimento sexy Vaya joder ¿Aquí vas a hacer así? Ajá lesocles Ya que estamos haciendo juegos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto es lo que vamos a hacer ¿Cómo lo voy a subir Dó gloss? Dale pues Ah, encima de usted Pero yo no me voy a poder subir Porque usted es muy alta No, en serio No me voy a poder Intente subirse Hágale, aquí ve, venga Porque ahí está el bordecito, se lo voy a ayudar Aquí tiene que subir, ve Ve, pone Usted tiene que levantar Y ahora que Uy, la vas a botar La cabeza, tenía que poner a alguien ahí ¿Cómo, pues? ¿A dónde se? Ahí nací esto, sí Ah, va a giletear Usted tiene que giletear Pero Isa quiere que ponga desde allá ¿Desde allá? Sí, es que de allá se va a ver Como está De veras, ¿con qué es la cola? ¿Me ve la cola? ¡Eh, eh, eh! Como que sí es caballo, se ve, va, güey Ey, vos de veras Como que es caballo, se ve Le salieron los dopes Le salieron los dopes, pues Ajá, y cha pedorrita No, pero hay que lo haga la... No, hombre La de arriba del día Es que se le sirve al jinete Ah, así le iba haciendo Ah, así le iba haciendo Ah, así le iba haciendo No, no, no Vas a intentar El problema es que se me sientan en la mera Sí, es que tienen que sentar más arriba No, hombre Lo que pasa es que se me sienta más arriba Es que no es No es que, miren, pues No es que solo No es que solo Lo que pasa es que ellos lo hacen con un niño A un niño es el que... Por eso no es que solo A donde ella se le va a sentar Usted tiene que... ¡Ah, que lo haga Isa! El que ¿Vapas a ser el que va a... La lila se va a subir encima de vos? No, o sea Mirá, pues A lo que voy Yo le que... Ustedes tienen que topar bien Tienen sus pompis allí Viento para que se sienta en medio Y ella Ustedes no es... Ustedes tienen que aguantar Va para abajo, Isa Porque la Jessica es más chiquita que la otra Mira, pues Hoy lo vamos a hacer diferente No le vas a ir meneando así Sino que vas a ir como que vas a recostar en el caballo Que vas así, ve bien cabal Como corriendo rápido Te gustó Ya ves que no era que le gustara Todo porque puro... Te gusta ver Callate, es el diablo No, o sea yo Porque cabal se ve puro caballo No, yo te digo Porque como ella le dijo De primero Antes de que yo le dijera Ella fue la de la idea Hoy la Lily Dijeron No sé quién fue la que dijo Usted Jessica Usted fue la que dijo Para eso Hoy la Lily Dijo usted Va ahí A mí me está echando la culpa Queremos ver cómo se monta en el jinete ¿Cómo que queremos ver? Dale, vos hizo Hoy vos vas a hacer el jinete No, no se puede Usted puede ser Newton No se puede Para qué? Para que vean que Lily Se monté un jinete No, se le puede romper el vestido Este es más frágil Es que el de esta Es stretch, elástico Estir Y el de aquí ya no es Yo no me voy a dar para abrirme así Ajá Peligroso Él sube del todo para arriba Porque va que no estira eso Sí Ajá 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 Así como estaba la Jessica Yo voy a ir a hacer la carca Pero no me voy a hacer Si me mire No, jola en la nuca No más Es que mira ¿Cómo? Ella Jessica 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 La Lily va a subir encima de vos Y crees que Se le va Se le va Aguantar No, y también el vestido Es que tu vestido Yo siento que no estira Mira, pues no, no, no O sí Ya lo dije No ves que no estira Igual el de la Wendy Es más Es de otra tela diferente Se le ve Es que al solo verbo Sí, porque o sea Yo puedo ver Que la Si la camisa O sea Esa que andamos Estrecha Estira A la tela se conoce Así a simple vista La de Lonely Estira pero no tanto Porque no es tan stretch Ya es una tela más Igual la camisa quedando Bueno Pero no sé Si aguantas Y si vos te querés Arriesgar a que el vestido Se te rompa O se te suba Dale O ahí ve Para que no se te suba Mira ve Para que te subas Con comodidad Dejen ahí ve Para que se suba ahí En la roca Para que le haga más fácil Treparse arriba Ajá Vaya ahí Si subiste Mira Tal vez no se te rompa El vestido Wendy para acá Usted va viendo para acá Para que tire la cola Para acá Pero tiene que bajar Si usted bien Así como yo Me bajaba Por eso tiene que tener Cuidado No te la veas Estas bichas Van a fracasar Van a fracasar Dale Arriba Ginete Hijo de apenas Le da el vestido Mira Debe pues Ginete Ginete Arriba Eh Puro caballo Pura yegua Como que llegó un caballo No es mentira Chequen Chequen bien el video Cuando se estrene Era una yegua Pelo amarillo Ajá 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 Es que como no tenemos caballo Nosotros Nos formamos el caballo Las bolas No es mentira Que se ve bien caballo Es que como esta La de atrás mueve la cola Como cuando el caballo Va caminando Y mueve la cola Y se ve El jinete Después Solo se ve el jinete Y la cola Así como Que es la Jessica no se ve Nadie No la Jessica no se ve A menos que ahorita Si se vio Porque yo le enfoque Así Pero Recto Recto No Ay Don No Bueno Locuras Acá Las bichas Experimentos Dijo Van a reír Las sufrictores Con esta Dijo Más que tú Un ladito De la piedrita Bocado Va a quedar Llegando Y yo Le moví A que Ay Me voy a romper El vestido Como Bueno Bueno pues Sin duda Lo hemos pasado Genial Con este video Nosotros nos despedimos De nuestra parte De la serie Que estamos Completando Completando Perdón El día de hoy Con otros chicos Que andan sacando Más material Por allá Así que nuestra parte Acá está Te estuve acompañando Jessica Wendy Lily De tu servidor Newton Pined Será hasta la próxima Si Dios Así nos permite Excelente fin de semana Bendiciones Y nos vemos La próxima Salud Feliz día de la madre Bla 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 bla